¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 14 de Batman Arkham Knight. Recordad, mirad abajo en la descripción porque seguramente encontraréis una nueva misión en la que capturo a un supervillano. Estoy yo, macho, que no para de capturar supervillanos. Ahí, a lo grande, no villanos. No, no, no. ¡Súper villanos! Ahora sí. ¡Hola, Joker! ¡Cuánto tiempo! Haz un comentario sarcástico. No hay vuelta atrás, Batman. ¡Afronta tus miedos! ¡Gracias! ¡Allá vamos! Capacite inmediatamente una dosis más. ¿Podría causarle secuelas psicológicas a largo plazo? No hay más opciones. ¡Wow! ¡Con dos par de cascarones! Tengo que quitar el núcleo de energía despacio o se disparará el mecanismo de seguridad. ¡Vamos a ir despacito! ¡Botita, tío! ¿Puedes sentir cómo fluye esa nutritiva toxina por tus venas? ¿Cómo repta hasta llegar a tu trastornada mente? Yo sí que puedo. Estoy haciendo más fuerte, Bruce. A cada segundo que pasa me siento más vivo. La velocidad esta es estándar, ¿eh? Porque yo le estoy dando con el joystick al fondo, ¿sabes? Al fondo, a tope. Y va a la misma velocidad, ¿eh? No sé, tío. Ni idea. No sé si... ¡No! ¡No! ¿Y tú, Batsy? No sé si era... ¡Muérete, Batsy! ¡Muérete, ya! ¡Que viene el Joker y te atrapará! ¡Sigue aspirando! ¡Traga miedo así! ¡Y así muy pronto me tendrás aquí! No, la velocidad no es estándar. Yo no entiendo por qué... Ah, vale, 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 vale. ¿Tu materia gris ahora es verde? ¿Será cabrón? No, no, no. Piénsenlo bien que lo vamos a pasar. ¡Inteligencia, fuerza, brutalidad! ¡El paquete completo! ¡Gothan va a estar a nuestros pies! ¿Y sabes qué es lo mejor? Que vas a estar ahí a cada paso que dé, observándolo todo desde el asiento del copiloto. ¡No sé tú, coleguilla! Pero yo me muero de ganas. ¿Se encuentra bien, Amobroos? Mejor. Menos mal. Es todo un alivio, señor. Debería saber, señor, que los niveles de toxina del miedo en la atmósfera interfieren con los escáneres del Batmóvil. Puede tener dificultades para rastrear el aguacero. Piedra, no puedo seguir al aguacero con este gas. Despeja todo lo que puedas. No puedo, Batman. Mis plantas están débiles. Dime dónde puedo encontrar otra. Hay un árbol enterrado bajo Founders Island. Los Miadani lo llamaban Ayanna. Lo encontraré. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! El piso, o sea, se quedan las huellas del coche. Increíble. Estoy en Founders Island. Buscaré las raíces de Ayanna. Por aquí. Venga, bonita. Es hora de salir. He localizado la planta de hiedra que puede procesar la toxina restante, pero el sonar no penetra lo bastante. Un instante, señor. La última ampliación del metro de Gotham está en construcción justo debajo de su posición. Creo que hay un punto de acceso en Port Adams. ¿Le sirve? Es un comienzo. Envíame la ubicación. Soy un preparador de tumbas. ¿Qué? 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 Por favor. Qué rabia. Estoy en el depósito de contenedores, Alfred. Necesito acceso. Señor, los escáneres revelan un número considerable de tanques no tripulados de la milicia en el depósito de contenedores. Por poco tiempo, Alfred. Estar en mi camino. Señor, han bloqueado la entrada. Es una trampa. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, un par de ellos menos. No sé cuántos hay porque no me lo dice. Porque estamos en plan... Chac, esta mierda de nube nos jode todo. Así que no sabemos cuántos. Suelta el perdiro. No sabes cuándo retiro, de verdad. ¿Aún crees? Mirá que aguanta. Ya, creo. No. Ahora, al fondo, no. Chacho. Seguí para adelante. ¿Por dónde coño entro yo? ¿Qué coño es eso? ¡Su puta madre! A esto ya nos enfrentamos una vez. ¿Os acordáis, no? Ya está. Hay que entrar por aquí. He de encontrar el modo de llegar al centro de los controlazores. ¡Arriba! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Y para! ¿Qué? No, se ha metido adelante. ¡Fuera! Joder, la columna, tío, que se rompió. ¿Qué me hace esto, eh? No me lo esperaba. Pero, ¿por qué hay tanto dron aquí, colega? Esto es un sitio de mierda. ¿Espantapájaros me recibes? Se ha cargado los drones del depósito de contenedores. Pierde el tiempo. Ahí no hay nada. Nada que sepamos. Vale, entonces, ¿por qué hay tanto? Si no hay nada, ¿por qué los pones aquí? El tío que eres también, ¿no? No me puedo creer que sigas haciendo de recadero para la ecologista pirada. De verdad, Batman, pensaba que estábamos haciendo progresos. ¿En serio vas a dejar que esa loca de las plantas convierta este sitio en su jardín privado? ¿Has visto lo que está pasando ahí? ¡Es el país de las choker maravillas! ¿Qué buscas en esos túneles, Batman? ¿Una esperanza? No encontrarás ninguna. ¡Uoh! ¡Uoh! Por aquí hay un enemigo. Estaba equivocado. A ver, por aquí, ¿no? Sí, sí, por aquí. Es que antes, cuando salí del coche, automáticamente volvió a entrar en él. Por eso dije, coño, ¿será que tengo que usar el coche de forma obligatoria? No sé. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos allí... Por allí hay algo. Vale, vamos a hackear el... Esto. Salto. A ver... Está por allí. Justo aquí tenemos a un chavalín de estos. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay, qué cabrón! ¡Muévene, ¿no? Demasiado asustado para pelear. Va, tío. Si estás en espaldas, perfecto. No te des la vuelta, hijo de puta, ¿eh? ¡Ay, que está trabado! Bueno, yo aprovecho y me vi... ¡Uuuh! ¡Madre mía! Menudas vueltas que vi. Yo me puedo meter ahí tranquilamente, tío. No, pero no te me agarres, hijo mío. ¡Hola! Vamos a buscar a nuestro dueño. ¿Pero qué? ¡Joyas! Que está vivo. Al final acabarás... ¿Cómo va a conocer el mundo el miedo, si te tiene a ti? Su fiel caballero siempre listo para matar, monstruos. El miedo no es pura biología, ni instinto, Batman. El verdadero terror es la ausencia de esperanza. Y la esperanza son las alas de un murciélago entre las nubes. Y la esperanza son las alas de un murciélago entre las nubes. Vale, por aquí... Sí, yo arraso con todo. Yo soy así, ¿vale? Hay que bajar esto, ¿no? Bah, todavía nos queda. Te equivocas. Te equivocas. Oh. Dios mío, ¿cómo es que ve eso, eh? ¿Cómo es que ve eso? Pero no temas, no es tu vida la que tendrá un final, sino tu mito. La esperanza que representas. La esperanza que muere hoy. O sea, yo creo que todavía no llegamos, tío. Madre mía, ¿no? Vale, vamos a tener que bajar esta palanca. Que se baja... Por aquí. O sea, yo creo que esca más importante para este resort. O sea, yo creo que hasta aquí me lloré. Oui, par mixtrón. Entonces loco por aquí cuarto. Quintrón. Esto al principio estaba neutral Lo tuvimos que bloquear Al bloquearlo se bajó por aquí Metimos el coche Lo desbloqueamos para que se viniera por aquí Y ahora que lo tenemos por aquí Lo bloqueamos para que se quede fijo aquí Madre mía ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Joder! No veas Amo Bruce, le pido disculpas Mi investigación sobre la identidad del caballero de Arkham ha sido en vano ¿Nada? Tengo una terna de candidatos que no hay que desmerecer Pero no, no hay sospechación ¿Qué hay del personal de Arkham? Hugo Stress tenía planes Un sijar era instable ¿Insinúa que el caballero de Arkham podría ser un socio y busca terminar lo que empezaron? ¡Exacto! Vale, ya ¡Un ascensor! ¡No hay! Menos mal que se porta la planta, tío Buena gente, tío Con todo lo que me costó llega ahí Pero es gorda, ¿eh? Ah, está libre Y llamando la atención Tienes que protegerla No sé cuánto podré aguantar Vale Sargento Hay algunas hierbas altas en el cementerio Divinidad Córtalas Envío más drones, señor Es Batman Jugu, jugu Su puta madre ¿Qué coño detrás? No me dispares tú con tus mierdas Va, va, va Guay, 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 guay Piratea, piratea, piratea Bien Lo tenemos a dos For my team Nada, la cosa es que maten No, porque... ¡Ya los mataron! Que ya no salen en el cinimapa Hostia, que me da, que me da Tío, que... No puede ser, tío O sea, me está... Y encima todavía me quedan A que mire por... 32 Tanques 32 enemigos Te mueras ¿Más drones? Pues... Venga, yo estoy en el cinimam ¿En serio? No me penséis mal, hijo de puta Eso es La naturaleza siempre gana Si sigue así Fortalecerá su corteza Y no podremos hacer nada Es como si supieras dónde golpear La tía sabe dónde está Foder, menudo agobio Menudo agobio Por Dios ¡Por Dios! ¡Venga, ya! Pero... No flipes, ya Cosa, deja de matarme tanta gente ¿Pero por qué estaban todos tan cerca? ¿Cómo que lo sientes? ¡Que hagas algo, coño! Eso es ¡No te atacan, mierda! ¡Pero por qué están todos cerca, no digo! Tú cuando llamas a la policía No están ni cerca, cabrón Te están aguando por el culo Como le da tiempo al tío que está robando De robarte a ti Al vecino Al vecino del vecino Y vamos Que ellos sin llegar, ¿sabes? Cuando llegan pues no hacen nada Porque no... No puede hacer nada Si ya se fue el asesino, el ladrano Y todo eso, ¿no? Eso es Que tiempo Si quedan tres Coño Que me la he cargado yo Todo solo Putillo ¡Ultimo! Ya está ¡Joder! Los ha destrozado, señor Necesitaremos más tanques Cash, di a todos Que no quedan drones en Founders Island Magnífico, Batman Sigue así y la ciudad volverá a ser nuestra Deja de pensar que puedes saltar ¡Nada! ¡Oh! ¿Has encontrado otro árbol? Bueno, aún tengo el aguacero ¿Quieres ponerle fin? Ven a Bleak Island Y acabemos de una vez Vale A ver Marcada He eliminado toda la toxina posible Debes encontrar el aguacero Está matando a mis plantas Lo destruiré Aguanta un poco La misión ha sido un poco cansina La verdad Pero ha tenido Algunos puntillos Que espero que os hayan gustado La verdad Y yo me despido Señores Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!